estoy convencido que este real madrid si puede pagar de pronto no los 80 pero si algunos 70 y piola casi 80 pero también estoy convencido que sus abogados han solucionado su problema de nacionalidad bueno no digamos problema porque ese es el es español y no es que sea un problema solo que su padre le ha dicho tienes que representar la albiceleste y algo bien curioso aquí quiero que vean rápidamente tiene un tatuaje en su mano derecha como pueden ver a la historia de tiago messi muchachos el hijo mayor de leonel messi continúa o seguimos más bien con la segunda parte las siguientes cinco temporadas las primeras fueron sus inicios te las dejo en las tarjetas por si no las visto en ese episodio fue fantástico se consiguieron muchos títulos ya en este momento tiene ligas tiene champions pero no tiene nada a nivel personal digo goleos o balones de oro o ese tipo de cosas no las tiene bueno balones de oro evidentemente falta mucho pero en este vamos a hacer o vamos a ver qué sucede en las siguientes cinco temporadas estamos en el año 2026 iríamos para la sexta y como dije el episodio anterior si no lo has visto lo encuentras en las tarjetas y en el comentario fijado ahí también puedes dejar tu jugador un chico que quieras ver un chico del cual quieres que contemos una historia en las primeras 15 temporadas y ese comentario tiene apoyo pues podría ser el siguiente muy bien vamos con este segundo episodio en donde podemos ver que diago messi ha sufrido cambios a nivel estético se ha mandado a rapar el cabello no entiendo por qué pero también podemos ver que sus botas y han cambiado hay algo bien curioso aquí quiero que vean rápidamente tiene un tatuaje en su mano derecha como pueden ver cambios notorios también está un poco más grueso se parece bastante a su padre realmente vamos a cambiar el número del uniforme sí creo que voy a darle uno más idóneo para su posición creo que le voy a dejar el 11 porque el 10 todavía lo tienen el mar y no creo que quiera jugar con el 7 menos si lo tiene mbappé no creo que su padre lo autorice a jugar con el 7 por dios también sus abogados han solucionado su problema de nacionalidad bueno no digamos problema porque ese es español y no es que sea un problema sólo que su padre le ha dicho tienes que representar la albiceleste y por ende ahora es todo un ciudadano argentino recuerden él nació en españa las estadísticas el desarrollo de este chico ya hay 20 años podemos ver que ya está un poco más salto y con 168 será más alto que su padre bueno lo dudo pero ahora mismo tiene unos 68 62 kilogramos de peso y sus números como pueden ver van fascinantes veremos que vamos a ir simulando déjenme por ver algo aquí que no creo que no lo hice y es que lo vamos a poner en transferibles dado que este chico quiere nuevos retos quiere nuevos desafíos y cambiar de equipo pues podría ser uno de ellos no aquí ya consiguió varias cosas pero yo creo que quiere un poco más un poco más de dificultad por ende vamos a ir simulando semana tras semana ojo no está obligado tiago messi de ir al barcelona está obligado a ir a un grandísimo club pero no tiene que ser el barcelona chicos vamos a ir a dejar que el destino lo decida vamos a ir como dije semana tras semana y si llega una propuesta de uno de los grandes de europa pues vamos a analizarla y vamos a ver su valor aquí está wow turín ojo chicos tenemos propuesta ya bueno este no este no 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 creo que sea guau 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 ojo porque el milán si es un equipo interesante y no sé si sea la mejor opción pero el milán es de los grandes y a mí me encantaría ver es un desafío grandísimo la liga es buena es el milán cuánto es el valor el valor está entre 52 y 77 millones este lo rechazamos porque no está pero vamos a intentar negociar 77 millones va a tocar pero unos 90 porque obvio es un fichaje grandísimo es un grandísimo jugador y tenemos que ver si este es el club idóneo para este chico muchachos será o no será no tengo idea la cuestión es que vamos a negociarlo es una gran liga es un gran equipo pero bueno aquí podría ser un cambio total para el señor messi vamos a dejarlo en 80 millones vamos a bajarnos rápido a 80 pero de ahí no es más no es más si los dan cambiamos de club y si no los dan pues seguimos en el parís saint germán no señor no perdamos el tiempo siguen las propuestas y esta es interesante prestar guau en villarreal pero hombre con todo respeto no creo que sea el club al que queremos ir pero este sí es un grande de europa por ende tenemos que negociarlo este puede llegar a ser el club no no estoy seguro tampoco estoy seguro que él quiera o se adapte de manera correcta en bueno si lo hará pero más complicado en ese país no 80 80 80 si en esta dicen que no no vamos a perder tiempo ni tampoco les voy a quitar tiempo ustedes chicos mirando negociaciones rechazar no puedo creer nueva propuesta y lo que no puedo creer es que sea de este club bueno ya saben 80 millones mínimo para poderlo dejar pero vamos a iniciar con una negociación bastante con un precio bastante alto ya han habido tres ligas interesadas veamos si esta es esta es una liga que el papá tal vez le interese lo que no estoy muy seguro es que este sea el club que su padre quiere yo creo que lo ve más en el barcelona pero bueno en fin vamos a dejarlo en 82 en 82 si dejemos en 82 a ver se lo lleva o no el cholo simeone veamos qué pasa no esperábamos cerrar este trato realmente creo que estoy pidiendo bastante pero es que no lo quiero regalar estamos simulando semana por semana y aquí tiene una oportunidad nuestro tiago de añadir algo o algo grandioso a su palmarés y es la supercopa de europa ya gana eso como pueden ver 4 por 0 veamos si hay propuestas vaya esta propuesta está interesante pero no sé no sé chicos este es un club grande pero no tan top hubiera sido del bayern creo que lo hubiera aceptado bueno y tiene la edad propicia no pero lo que no ahí no es estoy convencido que este real madrid si puede pagar de pronto no los 80 pero si algunos 70 y piola casi 80 pero también estoy convencido que su padre no le perdonaría esto jamás y mucho menos su hinchada mucho menos los argentinos mucho menos nosotros todos lo siento pero madrid rechazado totalmente finaliza este mercado de fichajes bueno quedan sólo unas horas como pueden ver aquí tenemos las propuestas más relevantes para esta temporada vamos a intentar este último porque la juve también es un grandísimo de europa y no estaría nada mal que se fuera a esta liga a este club que tiene reputación podría ser un nuevo desafío claro que sí pero ya saben que nuestro valor está fijado en por encima de los 80 millones vamos a pedir 82 ya saben que no podemos caernos de 80 de ser así pues wow no 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 evidentemente no creo que estamos pidiendo demasiado y esto suena a que no lo queremos vender a chicos tenemos que no podemos regalar el talento hace eso significa que vamos a finalizar tal vez esta temporada en este club última hora del mercado de fichajes y no llegó más propuesta muchachos el destino ha dicho que messi aún o tiago más bien no se va de este equipo continúa oferta de wow miren esto cerrando el mercado de fichajes llegó el united interesado pues vamos a negociar ya saben si van por encima de los 80 millones pues evidentemente nuestro tiago se iría a ese club muchachos no tenemos preferencia simplemente es un tema de dinero y este es un gran club recuerden que aquí el señor o el chico más bien ronaldo júnior consiguió demasiado veamos podrá ir tiago messi a él wow no lo creer chicos que hemos hecho no puede ser tiago vuelve volvemos a inglaterra qué locura por dios aceptaron 82 millones bueno se uniría a este club en la siguiente temporada que lo con chicos no puedo creer esto creí que iba a ir no sea otro club pero bueno así es del destino chicos lo hemos dejado al azar y este señor se va a vestir de rojo para la próxima temporada bueno para el mercado de fichajes que mal dios que manuelo no mal no chicos mal no lo que pasa es que hombre volver a inglaterra de esta manera bueno vamos a ir simulando esto y veremos qué pasa chicos estoy muy conmocionado porque no creo que a estas alturas nuestro chico sea titular ya veremos cuántos partidos juegue si tendrá titularidad en inglaterra muchachos no sé no estoy seguro calendario de desarrollo de paredes no messi fue vendido no puede ser vamos vamos a continuar bueno muchachos ya saben que después de lo que hemos hecho con este chico tenemos que aceptar obviamente la oferta de trabajo ya tenemos la oferta por parte del manchester porque ya el chico sea bueno ya llegamos al mercado de invierno y pues hombre ya él está ahora mismo en manchester ahí como están voy a mirar la plantilla veamos chicos he organizado esta plantilla de esta forma timo verner de titular sancho por este lado messi por aquí la he cambiado la plantilla ahí más o menos a una 4 2 3 4 4 2 3 1 con pick for perdón más bien con que sí y de nacer o que lo tenemos aquí medio centro ofensivo este señor y vamos a dejar a los ex para que lo sustituya yo creo que jugadores como en moreno ya están en venta ya este ya se han puesto en venta y pues se irán aquí este señor perfecto ahí moreno no creo que vaya a estar mucho tiempo con nosotros peleste y vamos a subirlo por aquí y vamos a enviar a préstamo a brazo beach que no menos pero se vende y este señor ahí como está esa va a ser la titular esperemos que sea una buena decisión chicos que jugadores como el anga tal vez los vendan buenos jugadores pero los voy a vender préstamo para levit y este brazo beach lo mismo que sean bailey y también la inglés que ya está como en caída libre hacia abajo y dejemos de titulares a este shot el berg yo tal vez no sé cómo se pronunciará y militar bien chicos yo creo que así vamos a finalizar este mercado de invierno a ver en qué en qué fecha estamos y vea está recién iniciando wow partido de copa vamos a poner a saber qué tal es el rendimiento en su debut de nuestro mes y que le hemos dado el 11 porque estaba disponible y porque él lo exigió perdimos pero me cierro un penalti no puede ser chicos chicos no tuvimos movimientos en este mercado de fichajes bueno si tuvimos movimientos realmente tuvimos estos préstamos por aquí hemos vendido a bailey brazo beach transferencia gratis pacha este se me fue muchachos no lo puedo creer al south hanton el anga grandísimo jugador números brutales pero bueno se me escapó no le solucioné el problema de contrato bueno chic y bueno estoy pensando en un delantero centro más poderoso pero eso será para la próxima temporada y hacerle las cosas un poco más fáciles a nuestro mes y finaliza la temporada muchachos esta sexta temporada creo que en la sexta bueno en fin no nos fue tan mal pero pues hombre digamos que esto no era lo que esperaba messi pero bueno un tercer lugar nos posiciona en champions en el proyecto está interesante si le podemos hacer o si le hiciéramos un par de fichajes más los fichajes interesantes podríamos tener un proyecto muy interesante para el señor tiago messi digo yo en cara de conseguir champions y ese tipo de cosas no lo más cerca que tuvimos a un posible título fue la copa de la liga o está carabao cap más bien pero la perdimos ante el sitio crecimiento tuvimos tres unidades de crecimiento para esta temporada bueno en esta parte pues tiene 85 de media chicos tuvo un promedio interesante 6.8 pero en temas de goleo muy regular aunque tuvo cinco asistencias muy bien 24 partidos jugó bueno creo que la titularidad ya se la ha ganado totalmente al principio fue un poco difícil y pues ahora ya lo tenemos ahí aquí como podemos ver tenemos un valor de 69 por ciento de crecimiento que pasa de cara a la siguiente temporada porque bueno no sé todo en orden pero hombre el proyecto de este señor está un poco no está un poco difícil digámoslo de esa manera no está bueno queremos champions queremos más títulos balón de oro y aquí pues si se logran hacer fichajes podría pasar chicos para esta temporada este manchester se lo ha tomado muy en serio ha hecho compras fantásticas ha votado la casa por la ventana literalmente primero que todo hizo un cambio con este señor sé que dirán que por qué lo vendí pues lo cambié por ilias más 8 millones porque ilias tiene 23 años y en 80 de media lo que significa que nos va a exigir pocos minutos y va a tener más comodidad va a estar por debajo mejor dicho de messi y ahí está también esa venta este señor en préstamo pero miren lo que se hizo chicos impresionante supongo ejerciendo la presión el señor diago messi bueno insistió hasta que le trajeran a su compañero de equipo el señor jan luigi donnarumma un portero con el que él bueno compartió cinco años de su carrera en el psg estuvo insistiendo por kilian pero bueno las cosas no salieron del todo bien con kilian por temas de dinero pero si logró hacer posible la llegada de erling halan al manchester city lo que convierte a este club tal vez podría ser uno de los más poderosos en este instante no 237 y 244 un total de por encima de 500 millones hemos tenido que vender a timo verner y hemos prestado a este señor harley chicos por otro lado vamos a asumir que ya tuvo que haberle crecido el pelo porque todo el año estuvo rapado y la verdad es que si no me gustó mucho él le ha puesto el cabello de su padre al menos eso creo no un poquitico más de peso y tal vez un centímetro más de estatura y yo creo que ya ya finaliza esta serie así de esta estatura este muchacho yo creo que ya en este momento es la estatura que él no creo que tenga más estatura realmente por otro lado podemos ver aquí también que ya tiene el número 10 muchachos ya le hemos plan de desarrollo a ver para esta séptima temporada que creo que es esta no estemos lateral no dejémoslo ahí donde está extremo de apoyo como pueden ver tiene el número 10 ya se lo ganó estaremos muy pendientes ya en esta temporada si lo llaman a selección o ese tipo de cosas bien vamos al final de la misma veamos champions veamos qué sucede por aquí hay algo interesante chicos algo interesante messi ha sido convocado a la selección argentina a decir verdad chicos estos casi 500 millones de fichajes hicieron efecto tenemos por aquí la primera bueno el primer título conseguido en esta en este club para messi tenemos carabaoca fantástico y tenemos la hermosa orejona en el bolsillo chicos tres títulos triplete en esta temporada ya en estas estancias tenemos que empezar a mirar goleo chicos no tenemos nada pero hombre hay que tenerle ya hay que tenerlo en cuenta muy bien tenemos justo tres unidades de crecimiento para este muchacho pero vayamos rápidamente a las estadísticas jugó muchísimo 57 partidos básicamente los jugó todos aún así ilias le colaboró en bastantes ocasiones nueve goles nueve asistencia realmente 7.0 muy bien puntuado realmente pero veamos si fue el mejor puntuado en toda la temporada claro que no 7 por 7.3 7.4 7.1 pero vean aquí ya aparece en un lugar mucho más decente 7.0 inclusive estuvo por encima de barry que está creciendo de una manera abrupta chicos muy bien para nuestro messi con su corte de cabello muy similar al de su padre más o menos pero bueno veamos en lo financiero podemos ver que no es el más costoso evidentemente porque es jalan pero si ya está entre los cinco o seis mejores no un dos tres cuatro cinco seis y señor el sexto con un valor de 121 millones de euros el proyecto que tiene ahora mismo este manchester le gusta muchísimo a el señor tiago pero por aquí cambiarle las botas a nuestro messi ahí está un poco parecido ya bastante parecido a su padre físico uniforme no sé si le ponemos a ver mangas tú 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 cambiamos de manguitas y pongamos de manguitas para esta temporada a ver déjémoslo así déjémoslo así a ver qué pasa démosle un toque personal un toque distinto más bien unas zapatillas a ver tiene guau estas predictor predictor debe ser ahí está dejémosles a saber chicos muy bien guardar cambios y bien finalicemos ahora sí que estamos perdiendo un poco de tiempo aquí chicos y también a prestar muchísima atención hoy ya no mire que que hizo en la selección lo siento lo olvidé bueno crítica miramos a ver si podemos ver algo si están en algún torneo de pronto eliminatorias ya para el mundial de 2034 el cual sí vamos a tener muy en cuenta finaliza el mercado de fichajes y miren lo que llegó el liverpool está interesado pero hombre yo creo que con el equipazo que tenemos ahorita no es buena idea también pueden ver que cambiamos su look ahorita tiene un cabello gris que salió un poco loco o tiago me decía a la hora de tener su cabello no no esto lo vamos a rechazar realmente porque no creo que sea justo después de toda la inversión que le ha hecho el club a este equipo para que messi tenga un equipo competitivo chicos de esta manera finalizamos el mercado de invierno temporada 28 27 28 29 ahí como pueden ver veamos si podemos conseguir más títulos porque nos está yendo bastante bien sé que es un poco anticipado empezar a pensar en esto pero hombre me causa curiosidad al menos se quedó en el equipo vaya chicos casi se nos va este señor por dios estaba ya estaba a punto bueno le quedaban seis meses de contrato pero tenemos que solucionarlo y no vamos a dejar que se vaya el herta berlín totalmente gratis no con 89 media 23 años no hay ninguna participación en este momento está en selección evidentemente pero no hay ningún torneo activo entonces pues no no tenemos nada por parte de selección 200.000 claro que sí tranquilo no te preocupes me decía y tienes todo tu salario chicos aquí por desgracia este señor se nos va a ir totalmente gratis no pude hacer nada hice un simulón y se me va totalmente gratis esto es vergonzoso pero 94 de media qué valor tenía este señor déjenme ver un 123 millones nada ahora pues mirar a ver por aquí tengo ya algunos vistos y ahí está con de pronto me vaya por matáis del y tiene 29 años están algo ya veteran hongos este señor tiene 26 y en bamba con 24 miremos a ver con en bamba de cara al futuro chicos de momento continuemos vamos a darle al final de este mercado de fichajes a ver qué pasa temporada un poco floja realmente porque no conseguimos la liga y creo que no tenemos más títulos bueno la efe y la community shield perdón y tenemos la carabao bueno tenemos dos títulos porque en champions fracasamos aunque podemos echarle un una supercopa al bolsillo al manchester y a nuestro tiago messi en champions caímos en semifinales ante el liverpool con un global al final de 6 por 3 bastante elevado ahí está cayó bastante 22 sólo dos unidades de crecimiento tuvo por esta temporada 6.9 promedio veamos de lo financiero tuvo un crecimiento de un 13 por ciento que puesto ocupó bueno el buen tercero no está está costosísimo pero me ocupo el tercer lugar ahí sigue jan luigi donnarumma perdón y en erling halan en el primer puesto no sé qué temporada es la que siga tal vez es la cuarta de este episodio la novena a nivel general como sea el tema es que tenemos que mejorar chicos porque el equipo está bien pero nuestro jugador está muy perdido ventas complejas préstamos préstamos y más préstamos barry increíble que lo esté prestando con 88 de media pero el tema con barry es que está exigiendo muchos minutos y no le podemos quitar la titularidad a jala claro que no ya que está haciendo un buen dueto con nuestro tiago por otro lado bruno fernández ha sido vendido por su edad y porque dieron 70 casi 71 millones creo que estamos bueno está un poco ya avanzado de edad ha bajado bastante su media en esa posición tenemos a este señor la osec y también ahora mismo ha llegado este mes brí no sé cómo se pronunciará el tema es que está joven tiene 26 años y creo que es un recambio perfecto ahí vamos bien he prestado por ahí también a garner porque me está exigiendo demasiados minutos de pickford ahí va y messi continúa y relajado chicos no hemos hecho cambios ningún tipo de cambio sé que normalmente en estas en estos episodios no messi brentford que les pasa por dios no podemos hacer eso por nada del mundo no gestionó tanto las plantillas chicos pero aquí hay que hacerlo porque para poder tener un gran equipo y de esta manera poder darle pues no sé más oportunidad me decide triunfar lo lejos 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 todavía chicos me imagino que eso será para el próximo o la próxima parte o el próximo episodio en esta cuarta temporada de este episodio o la novena a nivel global podemos ver que nos llevamos chicos la liga bueno recuperamos el liderato en champions hemos sido eliminados creo que en la fase de grupos si mal no estoy nos fue terrible claro que sí tercer lugar pero por fortuna bueno conseguimos un título que no estaba pronosticado pero bueno conseguimos el título de la europa league que no está nada mal tampoco aunque con el club que tenemos esto es vergonzoso realmente increíble que le va mucho mejor a short tire como pueden ver en el tema del goleo no nuestro jugador no sé no sé no sé no sé no sé qué sucede con él vaya messi jr bueno asistencias no sé si cambiar la posición de este señor por dios santo a ver europa league no no tenemos ilias inclusive le fue mejor a ilias no puede ser porque no está anotando porque es tan esquivo el gol para nuestro muchacho por dios vamos a ver cómo terminó finalmente no es que es vergonzoso siete goles 16 asistencias está asistiendo mucho mejor déjenme ver déjenme bajar por aquí perfecto tuvo sólo una unidad de crecimiento muchachos 7.0 buena temporada pero está en un lugar muy abajo no sé creo que va a tocar cambiar de club bueno nos queda una temporada en este club veamos que después su crecimiento financiero 109 por ciento nada más 9 por ciento por dios decepcionado estoy un poco decepcionado de lo que está sucediendo con este señor no tenemos en actuaciones momentáneamente en selección entonces pues no hay nada que ver tengo que solucionar el tema de salarios pero dios santo un millón un millón se gana este señor a la semana por dios fifa campeones de liga nuevamente muchachos tenemos muchos muchas ligas ya no muy fácil ganar la liga con este aquí perdimos este torneo pero hombre perdimos la supercopa wow campeones de champions perfecto pero nuestro muchacho inclusive es mejor short tire inclusive es mejor short tire para el goleo no quiero mirar más eso porque realmente a nivel personal nuestro no creció nada por dios miren esto jugó cuántos partidos 62 partidos y sólo creció una unidad está estancadísimo messi en esta temporada bueno en las últimas dos temporadas tal vez muy muy deficiente 7.1 tuvo buena temporada tuvo un buen promedio pero no entiendo qué está sucediendo con este muchacho veamos en desarrollo tiene números magníficos ahí como pueden ver financieramente hablando se estancó no creció un solo euro muchachos qué locura qué curioso yo creo que tenemos que buscar nuevos aires muchachos esta ya es la quinta con esto vamos a finalizar este episodio muchachos veamos cómo está la plantilla pero tiene un pedazo de club el que tiene ahora mismo este muchacho este chico también está supremamente perdón que que hice estancado no aunque ya tiene 31 no está tan viejo está bastante bien avanzado más bien hacer y que si se miren 88 por dios la cruz de este o sea el equipo es brutal muchachos sin lugar a dudas 99 para donaruma pero no entiendo muchachos qué sucede con messi no entiendo la verdad creo que voy a cambiarlo de aires vamos a ponerlo aquí ya estamos a punto de finalizar la temporada lo que fue una oferta del brain for no fue la que miramos bueno añadimos añadamos lo a transferibles finalicemos y de paso con esto finalizamos lo que sería el segundo o la segunda parte de esta historia de el señor tiago messi messi júnior que no ha brillado tanto como pasó con cristiano ronaldo júnior que en este club brilló demasiado este chico ha conseguido títulos pero hombre a nivel personal está muy flojo muy muy flojo veamos cambiamos lo de aires veamos qué pasa en el propio bueno a estar más atentos con esos detallitos ya vamos a mirar entonces los buenos resumen de los títulos a ver tenemos por aquí que para estas cinco temporadas conseguimos tres ligas conseguimos dos carabao caps conseguimos una community y una supercopa de europa muy bien todos champions una europa league que no estaba pronosticada pero y aquí viene la parte un poco más triste no goles 32 en cinco temporadas y 59 asistencias eso la verdad es bastante son números bastante bajos buenos títulos pero a nivel personal las cosas no van del todo bien pero bueno esperemos nos quedan cinco temporadas más para que él brille pues esperemos que en esas cinco consiga cosas pienso hacer algunos cambios pienso bueno lo que ya hemos hablado cambiar tal vez de club cambiar de posición no sé en fin ya veremos qué sucede chicos de momento sólo me resta agradecerles por llegar hasta esta parte del vídeo por dejar un poderosísimo like por suscribirse si no lo están y por bueno agradecerles también por todo el apoyo que le están dando a estas nuevas series en el canal que realmente les está gustando muchísimo 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 mil gracias por todo entonces ya saben poderosola y suscríbanse y nos vemos en la siguiente parte en las siguientes cinco temporadas en donde veremos si llega a conseguir cosas a nivel personal más importantes adiós